Charter 4. Los chicos de Naughty Dog se han vuelto a superar este año, considero que este juego es el mejor de 2016, una narrativa muy fuerte, unos gráficos detalladísimos, escenarios, 22 capítulos que junto a un epílogo han supuesto una historia verdadera y muy fuerte, unas mecánicas brutales, unas animaciones también de la misma índole y creo que este juego se merece por todo alto coronar el 2016 como mejor juego del año. Así que nada, os animo a que juguéis a un Charter 4 y sobre todo con el último parche, disfrutéis sobre todo del modo survival que es bastante divertido. No Man's Cry, bueno qué decir, polémica del año, un juego que la edición coleccionista es muy bonita y los chicos de Hello Games durante todo el año junto a Shane Murray nos estuvieron convenciendo y publicitando de un juego que iba a suponer un punto álgido en la industria y que ha supuesto muchísima polémica porque realmente los fans esperaban otro tipo de juego y las características que ofrecían su lanzamiento no fueron las más adecuadas según la crítica. Desde mi punto de vista creo que es un juego distinto, me lo he pasado muy bien, ha sido bastante divertido y con esta última actualización la Foundation Update creo que también ha configurado un juego y las bases para que este juego, como en principio se anunció, se considere como se propuso en su día. Y bueno, llegamos con Record. Para mí ha sido quizás la decepción del año. Debo decir que es un juego que me ha gustado bastante, me ha divertido, pero ha habido ciertos puntos que consideraría bastante negativos en el desarrollo del juego. Uno de ellos son los tiempos de carga de la Xbox One con respecto a este juego, creo que interrumpe muchísimo en el desarrollo del juego y la experiencia del mismo y también el bajón en el frame rate. En cuanto a los diseños, bueno, artísticamente es un juego muy elaborado, pero también hay ciertos puntos en los que dictaría un poco el tema gráfico y en cuanto a la emoción de los combates también es un poco precario. Bueno chicos, esto ha sido mi opinión y espero que os haya gustado.